Ay, ya empezamos. ¿Qué suena? Ah, pues yo no. El otro día le puse el culo en la cara a la Julia. Le puse encima suyo. No me empujes. No me empujes que tengo la mano aquí. Ay, los árboles. ¿Qué les pasa a los árboles? Yo me hablo de patas. ¡Ah! ¡Tú! ¿Y es que? Sí, no, pero esto por lo que es mucho. ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! Bueno, yo pensé de alguien que es feo todavía. ¡Ay! 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 Mira, mira el árbol, mira el árbol. ¡Eso es suave! ¿Lo has tocado? Casi. Ahora se supone que no es frenado. ¿O tienes una puesta alta? Bueno, ya. No, ahora no. ¡Coño! ¿Podría drogar yo esto? ¡Pero justamente! Ya. Mira, mira el árbol. Mira, no lo toco. ¿El qué? El árbol. ¡No! Anda, mira, pero esto sí. ¿Esto qué es? ¿El ferro, no? Sí. ¿Ah? ¡Ay, Sara! No, 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 no. Aquí yo con la mitad gritar. ¡Qué escándalo! Tengo la pierna abierta para no levantarme. ¡Ay! 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 ¡Por qué tiembla, coño! ¡Qué escándalo! ¡Ay! ¡Hostia, puta! ¡Voy! 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 ¡Voy volando! Se me ha metido la riñonera. ¡Voy! ¡Voy! Me da más miedo cuando sube. Sí, eh. ¡Voy! ¡Ay! 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 Es que si bajo para el otro lado... ¡Ay! Oye, esto se va a caer, ¿eh? ¿Está bien? Si se cae, experiencia. Sí. Bueno, experiencia no porque no lo cuentas. Como si eso se cae donde salió, en la tele Ah, yo así como tocar el arco Seguro Sí, ya acaba porque Tres clavados Uy, Jamaica Tres clavos Vale, se acabó Venga, todo para casa Tres clavos 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 Tres clavos